Grupo El Deber informa Reveladas las sedes del Mundial de 2026 La FIFA anunció el jueves las 16 ciudades con sus respectivos estadios, que albergarán los partidos de la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. El Estadio Azteca de la capital mexicana se convertirá en la primera sede de tres ediciones mundialistas. Sobre la mítica cancha, con un aforo actual de 87.000 espectadores, se consagró el Brasil de Pelé en 1970 y la Argentina de Diego Armando Maradona en 1986. México también tiene como sedes el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. Canadá tendrá dos recintos mundialistas, el BMO Field de Toronto y el BC Place Stadium de Vancouver. Estados Unidos, en tanto, contará con un total de 11 sedes. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey y Nueva York, Philadelphia, San Francisco y Seattle. La FIFA no reveló los escenarios del partido inaugural y final. Entre las candidatas más fuertes a recibir el cierre del Mundial están el SoFi Stadium de Los Ángeles, un estadio de última generación con unos 70.000 asientos que albergó el último Super Bowl, así como el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, pero donde juegan los equipos de Nueva York de la NFL. El Mundial de 2026 contará con un récord de 48 selecciones participantes y será organizado por primera vez de forma conjunta por tres países. Los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final se repartirán entre las tres naciones norteamericanas, pero será Estados Unidos el que hospedará el torneo a partir de los cuartos de final. Grupo El Deber informa.